...Torres, uno de los preferidos de Merlo, con el partido 1 a 0, iban 17 minutos de primer tiempo, arriba los celestes, arriba el equipo de Mostaza. Artime, y la pelota que se va muy cerca, Merlo pudo utilizar a todos sus jugadores ya que se elevató la inhibición. Víctor López, monje que tiene la buena costumbre de hacer un gol por partido, ya tiene tres tantos, así ponía el partido 1 a 1 en 23 del primer tiempo. Montiroli que no llega, al palo derecho. Atención a esta jugada, la posibilidad para los Andes, el que despeja es Castillo. Marzo había iniciado la jugada, Gallafa que había eludido a Torres. 31 minutos, Levato pone al equipo de Girarte, 2-1 arriba. La vía desviado, ¿saben quién? Luz cambio. El Luifa, siempre el Luifa. El Luifa, el 2 a 2, definitivo para los Andes, Belgrano. Oh.